¡Alright! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados, a una edición más del día de hoy, análisis de los índices globales, 17 de noviembre de 2020. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones, y vamos a comenzar, sin más dilación, esta clase del día de hoy. Vamos a revisar todos los índices importantes a nivel global, es un tema interesante, sobre todo ahora, que las elecciones no están decididas, parece que está habiendo recuentos en Estados Unidos, y bueno, pues la incertidumbre y las noticias, el mercado está muy sensible a las noticias, ¿vale? Entonces es interesante ver cómo va evolucionando las bolsas de todos los países, las bolsas globales, es interesante ver cómo van evolucionando. Espero que el sonido esté correcto, Facebook está un poco, a esta hora siempre va un poco peor, cualquier cosa me comentáis. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación, mientras van entrando más personas. Un segundito, que estoy compartiendo. Como siempre, os animo a que hagáis lo mismo, si estas sesiones os aportan valor y contenido de calidad. Listo, yo ya he compartido. Antes de comenzar, sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier instrumento es especulativo y de alto riesgo, y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Hola a todos mis queridísimos traders, bienvenidos. Hola Andrés, hola Hendrix, hola Luis, hola Kiko, Milton, Pablo, Sandor. Buenas tardes, hola Jorge. Buenas tardes a todos. No sé si estabais revisando el vídeo anterior. No sé si habéis visto un trozo. Vamos a ver. Estoy buscando un par de cositas interesantes. ¿Dónde está esto? Vamos a mirar los índices hoy, que para mí es importante, como he dicho al principio. Y vamos a empezar, como siempre suelo hacer, por Asia. En cuanto al tema de las divisas, ha estado más o menos tranquilo el día. No sé qué trades tenéis o qué habéis hecho hoy, o si queréis comentar algo. Yo lo estaba viendo en diferido recién, sí, he dejado un ratito. Sandor, Pablo, sí, va tarde, Tiago. Sí, no, hoy les he metido caña a los chicos de la sesión anterior con lo de Lobo de Wall Street. Porque es verdad que mucha gente, muchas veces, ensalzamos ciertas figuras o ciertos personajes sin saber del todo la historia que estamos comentando, que realmente hay detrás. Y bueno, hemos hablado un poquito de todo en la sesión anterior. Hemos visto solo los índices americanos. El dólar parece que está débil, pero pensar que no es todo siempre tan sencillo. Los precios se mueven en ondas. No tiene por qué estar una semana todo bajando. O sea, puede haber cambio de estructura, puede haber un cambio de serie, ¿de acuerdo? Pueden pasar cualquier cosa. Ya lo sabéis, es como todo, ¿no? Yo sigo vendido dólar, probablemente vaya cerrando, tomando beneficios. Son los únicos tres que tengo. Y de momento, un poco más. El canadiense, cuidado, porque no le veo muy fuerte. Y las divisas han estado bastante tranquilas. Parece que no, pero el neozelandés es una buena opción en realidad. Si tuviéramos un descuento, por ejemplo, si abote pronto, rápidamente. Muchas veces son los mejores trades, lo sabéis. Lo que ves, dejas la mente en blanco, el primer nivel que veas que ha llamado tu atención, subconscientemente es el nivel que está llamando la atención a todo el mundo también, a la vez. El mismo, el mismo nivel, es ese. 0.68, eso es un nivelazo en el Kiwi dólar. No significa que tenga un 100% de que vaya a funcionar, ¿vale? No voy a hablar de esto demasiado. Otro día ya hablaremos más de psicología. Haremos otra clase de metajuego, si queréis, que me la pedís bastante. Pero eso es un nivel muy interesante, ¿no? Si hay descuento aquí en el Kiwi dólar. Vamos a ver los índices. Y alguna noticia que pueda afectar también al tema de los índices, ¿vale? En estas clases también busco el análisis fundamental. Hola, Axel. También busco el análisis fundamental cuando hablamos de índices también, ¿vale? Bien, ¿alguien quiere aportar alguna noticia, algún comentario o algo sobre el tema de las elecciones estadounidenses? ¿Alguna novedad? ¿Hay alguna nueva noticia? ¿Hay algo nuevo? ¿Alguna visión que tengáis o alguna perspectiva? Hola, vos. Buenas tardes. Voy a empezar con el índice. Bueno, una cosa que me sorprende bastante. Vamos a verlo. Creo que lo vi donde lo vi el otro día en el New York Times. Está aquí, ¿vale? Creo que ya lo tengo. World Wide. Sí, lo tengo aquí. Bueno, pueden buscarlo en cualquier otro lugar, ¿no? En realidad, este es un enlace... Era la información sobre el mapa mundial de casos de COVID. Me hace mucha gracia. A ver, un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Estoy leyendo vuestros comentarios. Gabriel, bienvenido. Te iba a preguntar antes, pero justo me pillabas cerrando la sesión. Quería ver si habéis comentado algo. De momento veo que no habéis comentado nada. Quería enseñaros el mapa de COVID porque es curioso que Australia, Japón, Nueva Zelanda... Estas economías se tienen por diferentes motivos. En principio, os estoy buscando el mapa del COVID, pero vamos, que tienen un muy bajo porcentaje de infectados o muy bajo porcentaje de contagios, ¿vale? ¿Dónde están los países? Encontré uno y os podéis creer que ahora no lo encuentro. Tenía un mapa que se veía muy bien, ¿no? Por países, como Australia, Nueva Zelanda y demás, pues, tiene mucho menos número. A ver. Yo he visto que relación positiva entre número de contagiados y nivel de bolsa. ¡Ojo, eh! Sandor comenta eso. Estoy buscando el mapa. Como siempre, los datos ya sabéis que hay que tomarlos con un grano de arena. Y más ahora, porque cada vez hay más divergencia, ¿vale? Cada vez hay más divergencia entre los datos. Por ejemplo, en Madrid y el Ministerio... O en España ha habido una diferencia de 2.000 muertos. Mucho, ¿eh? Uno ha dado una cifra de 2.000 por arriba, otro 2.000 por abajo. Ojo, entonces, entre el Ministerio de Sanidad y ciertas universidades o el INE, ¿no? Entonces, bueno, lo que me hace gracia de estos mapas es como... Voy a poner el de la John Hopkins, que, bueno, es totalmente el ojo del huracán, ¿vale? Esta universidad, o sea, hay mucha tela ahí. Pero me hace gracia como, por ejemplo, en India hay muchísimos casos, pero no cruza la frontera, ¿no? No hay nadie, ningún trabajador que cruce, ¿verdad? Nadie que vaya a visitar a nadie en China. La cuestión es que en Australia está muy despoblado. China, por lo que sea. Japón parece que hay un poquito más de casos aquí. En Tokio, sobre todo, en las grandes ciudades. Es cierto que en África, por ejemplo, hay menos casos también. Porque, claro, al ser más despoblado y las poblaciones vivir, digamos, hay menos habitante por kilómetro cuadrado, pues los casos son menores, ¿no? Pero, bueno, siempre parece que tiende a concentrarse en las zonas de las ciudades, ¿no? Que tiene sentido, la verdad. Pero me hace gracia como en China le dan un pequeño brotecito aquí cerca de Wuhan. Bueno, China ya ha desaparecido el COVID, ¿no? Es que, vamos, no se lo cree nadie eso. Me hace mucha gracia, ¿no? Pero vamos a ver las bolsas donde no tienen COVID. Vamos a ver los países donde no hay COVID. Cuántos datos hay, por ejemplo. Vamos a Australia y vamos a empezar por Australia, de hecho. Como digo, estos datos, tomarlos como un grano de sal. O sea, Australia tiene poquísimos casos, ¿vale? Vamos a empezar con el análisis de ese índice. ¡Oepa! Darme un momento. Y como digo, esto justo son los datos de... Perdón, a ver, que tengo que lanzar el MetaTrader, que nos está dando esta universidad que para mí está bastante metida en el tema del COVID. Esta universidad. La mayoría de estudios y cosas que han llegado han sido siempre de la misma. Casualmente. ¿Dónde estáis? Que no os veo. Voy a mirar el chat un momentito. Darme un segundo. Aquí estáis. Es curioso lo que comenta Sandor, lo de la correlación positiva entre el número de contagiados y el nivel de bolsa. Vamos a verlo. En este caso, por ejemplo, tienes toda la razón. Porque Estados Unidos está la número uno. En este momento, Sandor, se está anotando ya de momento en la número uno de la lista. Es más fácil hacerlo así. Estados Unidos. Según ponéis, la número uno. Vamos a la bolsa americana y el SP500 en máximos históricos. ¿Vale? Vamos a Australia, que tiene poquitos. No hace máximos históricos. Japón tiene un poco más. Vamos a ver si está un poco más arriba. Mira, Japón sí que ha hecho un poquito más de subida. Japón, fijaros. Perdonad el ruido porque es una calle principal y siempre hay mucho tráfico aquí. Entonces, fijaros en Japón. No es el máximo histórico, ¿eh? Pero sí. ¿Japón dónde se encuentra el número de contagiados? Bueno, quizá no haya una correlación ultra, súper directa. Habría que hacer un análisis un poco más en profundidad. Brasil e India habría que mirar las bolsas. Son economías en desarrollo, digamos. Como segundo mundo se considera, ¿no? Entonces esas bolsas van a ser menos accesibles, menos líquidas. Byron Master. Sobre el tema de las elecciones, un abogado de Trump dijo que tiene pruebas que el jefe de la mafia de Filadelfia ayudó a falsificar boletas y votos en caso de comprobarse esto sería escándalo. No lo sé, pero... Hola Daniel, buenas tardes. Bien hallado. Buena noticia para las bolsas. Ha subido Estados Unidos, restricciones en Kansas. Hola Juan Camilo, tranquilos chicos. Estamos aquí para estudiar y trabajar. Así que prefiero que seamos menos y un grupo pequeño como siempre calidad. No importa que seamos más o menos. Lo importante es la calidad. Lo que me hace gracia de este mapa es un poco la historia de que... Que... Exacto. Brian, vamos a concentrarnos chicos. Intentemos todo remar a la vez. Entonces, estamos buscando esa idea, que es una idea interesante. Correlación entre el número de contagiados. Y por cierto, que cuantos más contagiados hay, si tú divides esto entre esto, bueno, lo podemos hacer ahora mismo. Y tiene que haber muchísimos más contagiados. Pero claro, cuanto más te hagas... Vamos a ver, aquí habría que sacar una regla... Estaría dándome... Dejadme un momento que lo hago... Lo hago bien aquí. 1, 3, 3... Bueno, en este caso estaría dando como un... Dos y pico, tres... Pero vamos, es bastante menos en realidad. ¿Vale? Tener en cuenta que hay muchos datos... Que, como he dicho antes, no me fío. Igualmente sigue siendo una tasa bajísima. ¿Vale? Sigue siendo mínima. Volviendo al tema de la correlación, que es lo importante, que era un poco lo que estaba mirando. De todas formas, lo que digo, que cuanto más suba esto, la tasa de mortalidad es menos. Lo que pasa es que nos están vendiendo los casos ahora un poco. La prensa, los medios. ¿Vale? Las bolsas. Las bolsas, estamos viendo cómo... Parece que hay cierta correlación. No directa, no en todas. Vamos a mirar, por ejemplo, Europa. Francia está en los primeros y no tiene mucha fuerza. O sea, España también está en la parte de arriba de la tabla y no tiene tanta fuerza. O sea que, bueno, es cierto que las noticias de las vacunas y demás, pues están dando cierto empujón. Esto es el IBEX. Están dando cierto empujón a las bolsas. Pero no hay una correlación directa. Lo que me hacía gracia del mapa, ya para terminar con esto, porque no le vamos a dar más bola, estamos ya hartos del tema, ¿verdad? Es que, como decía Franco, dice, en Corea del Norte no hay COVID. A ver, se puede razonar que no comparten datos, ¿no? Entonces, si no comparten datos, pues entiendo que no hay ni... Esto es Corea del Norte, la frontera. Entiendo que esto está, por supuesto, estadounidense militarizado, todo esto. Estados Unidos tiene muchas bases aquí. Y a Japón, obviamente, ¿no? Entonces, es una zona que molesta a China y a esta zona también, porque está cerca de Rusia, cerca de China, ¿vale? Es muy importante esta zona para Estados Unidos, todo esto. Si jugamos al RISC, si jugamos a cualquier tipo de estrategia, esto es una parte importantísima para Estados Unidos tener aquí metida la cabeza. Estás al lado de Rusia, al lado de China, estás enfrente de toda la zona marítima, muy importante. Entonces, si no reportan, pues podríamos decir, Franco, que no están reportando ningún dato, entonces no hay COVID, ¿no? Pero bueno, China es muy curioso que tampoco hay prácticamente nada. Y lo que me hace gracia es que se para, pues, bueno, la frontera, ¿no? Nadie cruza, no hay nadie que cruce. Es cierto que esto es el Himalaya y demás, pero es muy curioso, ¿no? Bueno, no hay una paridad en algunas cosas. Tiene cierta lógica, vamos a ver Nueva Zelanda. Hay un poco en Wellington, las ciudades más grandes. Pero vamos, muy, muy poco, ¿no? Vamos a hacer el análisis ahora. El dólar, en la India, usan la rupia india. El dólar contra el INR es el símbolo. No lo tienes aquí, Brian, porque es un par exótico, ¿no? Considerado exótico. Tienes unos cuantos exóticos, como es el RAN sudafricano, el dólar de Singapur, bueno, la corona sueca, el floti polaco, el florín húngaro, el dólar de Hong Kong, coronas, Singapur dólar, lira turca, hay unos cuantos, unas cuantas exóticas aquí. No está en la India, la rupia india. Igualmente es un instrumento que tampoco esperes que sea muy interesante. ¿Vale? Por ejemplo, el dólar contra el Hong Kong dólar, como Hong Kong es un, digamos, un satélite de China también, ¿no? En parte está ahí, está ahí metido y está muy manipulado. Pues aquí hay una manipulación abierta, tranquilamente. El dólar te dan 7.7 Hong Kong dólar. ¿Vale? ¿Vas a operar este gráfico? ¿Vas a operar esto? Hola Hugo, hola Saúl, hola Noé, ¿vas a operar eso? Pues no, no lo vas a operar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar por Asia, vamos a ir por Australia. Yo realmente estoy alcista a los índices, os digo, ¿vale? ¿Por qué? Por la psicología que hay, sobre todo es eso, y la psicología manda, no pasa nada. La psicología que hay ahora es que de repente llevamos un año, vamos a pensarlo. Llevamos un año duro, duro, ha sido duro para muchos de nosotros, algunos más, otros menos. Hoy me han contado alguna historia también, ya están llegando los azotes aquí. Hoy un trabajador le he preguntado, he cogido, he tenido que hacer un pequeño viaje, me ha dicho, dice, mira, estoy con una hija, con un, estoy, me quieren desahuciar de la casa, tal, ya está, dice, no gano apenas ni para pagar la comida al día. O sea, ya estoy empezando a ver que la gente está empezando a llegar la miseria, ¿no? Entonces, hemos tenido un año muy malo, en general. Y ahora la gente, de repente llega Navidad, un poco, hay como esa esperanza, venga, que ya va a pasar, las vacunas, no sé qué, tal, queda ese poquito al halo de luz un poco. Quizás estoy intentando sacar esa psicología general, ¿no? Del mercado. Brian, lo puedes buscar igualmente, el dólar contra la rupia, y lo vemos que no es un instrumento que merezca mucho la pena. ¿Vale? Esas economías, es como el dólar contra el yuan también. Últimamente lo estaban tocando más, pero últimamente el Banco Popular de China tiene mucho más margen para decir, ah, pues que fluctúe, no hay problema. ¿Que gana potencia nuestra moneda contra el dólar? No nos importa. No nos importa. Vamos a perder por algunos lados, pero por otros lados se están deshaciendo de muchísima deuda. China se está deshaciendo de deuda americana, a mejor precio ahora, que si lo hubiera hecho aquí. ¿Vale? Porque la tienen en dólares, claro. Entonces, bueno. Esto sería un tema para tratar interesante también. ¿Ok? Entonces, China ahora está dejando fluctuar más su moneda, pero normalmente, si os dais cuenta aquí a la izquierda, esto es simplemente para que entendáis la manipulación. ¿Vale? Esto es manipulación. Estoy en semanal, ¿eh? Cuando veis algo de esto, eso no es un libre mercado, por así decir. O tiene muy poca liquidez, o pasa algo. Aquí hay un, digamos, un control, una manipulación importante ahí, ¿no? Está claro. Eso es muy, muy obvio. El banco central está manipulando su moneda. Y no hay nada ilegal en eso, ¿eh? Está todo correcto ahí, mientras sea el banco central. Entonces, bueno. Estamos viendo cómo eso ha pasado. Eso puede llegar a pasar con otras exóticas. Que el banco pueda empezar a decir, bueno, pues déjalo que fluctúe, ¿no? Vamos a ver cómo está el dólar contra la rupia. Un momento. Solo por curiosidad. Y también el brasileño lo podemos mirar. El real. Real. Creo que lo he dicho bien. No lo sé. ¿Gabriel? Real. Real. Hola, Edgar. Bienvenido. Hola, Manuel. Bienvenido. Dólar rupia. Lo tengo aquí. Está 74, ¿vale? Se dan 74 rupias por un dólar. Vamos a mensual. Siempre es importante que tengáis todo el... Veis cómo el poder adquisitivo está, digamos, ha disminuido. Desde los 70 en la India. ¿Vale? En los años 70, un dólar eran 8 rupias. Ahora son 74. ¿Vale? Tiene cierto sentido, ¿no? Porque se... La economía india ha cambiado. La economía hindú. Estoy hablando de India. Es un tema interesante, pero no vamos a hablar hoy de esto. Es una tendencia alcista, clara. Se mueve poco. Estoy en mensual. O sea, si voy a diario vais a ver que cambia la cosa. Está alcista, pero se mueve poco. 77 a 72. Es un margen muy amplio. Muchos spread. Yo no lo operaría, ¿eh? Aunque esté tan limpio alcista. No sé qué línea me dices, Franco. La línea horizontal amarillo. Seamos solidarios, aunque sea psicológicamente. Claro que sí, Gabriel. A mí lo que me da... Hay que estar unidos. Ahora hay que estar más unidos que nunca. O sea, ahora hay que estar unidos como nunca. Bien. Entonces, el australiano. Vamos al análisis técnico un poquito. Parece que Australia no tiene tan malos números como otras economías. La bolsa no está mal porque ha roto aquí el 6.130. Y eso le da también un poquito de... Le da fuerza. La tendencia es alcista. Y yo estoy alcista en las bolsas por esa psicología que comento. No voy ahora a ser, digamos, contrario. Ahora la energía está para... Parece que está para arriba. Parece que hay fuerza alcista. Y no voy a... Además, hasta que se aclare lo de las elecciones. Es curioso porque, en principio, debería haber más incertidumbre, ¿no? Pero las bolsas siguen subiendo. Por lo tanto, para mí, en el australiano, en el índice australiano, ahora mismo... Bueno, puede ser interesante también. Vamos a pensarlo. Aquí hay una zona de oferta y demanda. De oferta, perdón. Como me dijisteis, que os gustó mucho la clase. Vamos a hacer otra clase el jueves. Probablemente, de análisis con oferta y demanda. Voy a hacer análisis sin FIBO, sin soporte y resistencia. Solo voy a buscar esas zonas. Para ayudaros a aquellos que os ha gustado ese tipo de análisis y si queréis seguir profundizando en ese tipo de estudio de gráficos. Una idea interesante en este índice puede ser una posible venta. Aquí arriba, porque esto es una zona de oferta, claramente. En el pasado, la última vez que estuvimos ahí, hubo una venta muy fuerte. Fue el inicio de la caída. Por H o por B, por lo que fuera. Pero fue el inicio de la caída fuerte. Con un gap incluido. Y un rechazo bajista realmente salvaje. Muy rápido. Un pánico serio. Y la lógica nos dicta que pueden quedar algunas órdenes de venta. Quizás no haga la misma caída, pero puede hacer una caída un poco menor. Os estoy explicando un poco la historia. ¿La línea del máximo marca el precio? Tío, Franco, tú me dices una línea amarilla, la línea discontinua. Marca un precio, el máximo. Es lo que está marcando. Exactamente lo que quiero que marque, lo que has puesto. El máximo, creo que ese es el máximo histórico. No estoy seguro. Espera, déjame que lo mire. Puede que no. Este es el ASX. Vamos a ver un momento. Está en el 7.9. Quiero asegurarme. Sí, sí es posible. Este índice lleva subiendo en realidad 100 años. ¿Vale? El índice australiano. Sobre todo por el oro. Lleva subiendo 100 años. Un día os enseñé un gráfico de este índice antiguo, 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 antiguo. 7.200 tengo yo aquí de máximo histórico. ¿Vale? Eso es lo que marca. Hola Kenny, bienvenido. Lo bueno de esto, Kenny, es que aunque no tengas el equipo, el ordenador delante, la computadora lo puedes ver después la grabación. Entonces, una primera idea en los índices más débiles, yo ahora. Estoy, digamos, trasladando por todo el proceso que yo hago a la hora, digamos, de buscar las noticias, analizar. Es un poco más largo, puede ser más complejo, más simple, pero al final se reduce a esto. Creo que es valioso que vayamos juntos en el proceso. Ahora, yo estoy al cista de índices y he llegado a esa conclusión, porque están técnicamente haciendo máximos y mínimos. Dijimos que hay que operar lo que veas. Y ahora mismo el precio está haciendo máximos y mínimos ascendentes. ¿Nos guste o no? Yo tengo la idea de que hay ciertos indicadores, por fuera que hemos visto también, que nos indican que una venta también puede ser factible. Pero hasta que el precio no lo diga, el precio, digamos, que va liderando de momento la historia. Así que ahora yo buscaría ventas quizá posibles, o sea, buscaría, aquí no voy a comprar, voy a buscar los índices más fuertes para comprarlos. Si quiero seguir a favor de esa tendencia ahora y voy a tener en el radar los índices que yo diga, pues este no es el más líder ahora, no es el más fuerte, con lo cual más adelante puede ser uno de los que más caiga para buscar esas posibles ventas. Y uno de ellos es el índice australiano, en el 6.876 y toda esta zona, incluso con rotura falsa arriba. Yo no proyecto, no pienso que vaya a hacer eso, me da igual lo que haga, pero ya tengo yo una idea de que si sube y no está por arriba y no aguanta, sorpresita. Hola Martín, bienvenido, ¿vale? Entonces, de momento australiano estoy alcista, mientras siga por encima del 6.130, con mucho cuidado en esta zona de arriba porque la historia nos dice que hubo bastante vendedor ahí. Y voy pasando al siguiente índice, tal cual, ya está, A, B, C, mantenerlo simple, 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 sencillo, no complicarlo. Vamos al Nikkei, siguiente, muy pocos casos, una economía bastante fuerte en algunos aspectos, pero con mucha deuda, mucha deuda del Estado. Hace nuevo máximo, no es el nuevo máximo histórico, pero parece que está bastante fuerte. Entonces yo el índice japonés solo lo voy a buscar en venta, si hay de verdad un cambio de serie arriba, si rompe el 24.500, si empieza a cambiar la estructura, y veo ya que hay bastante debilidad, no va a ser el primero, porque está haciendo un nuevo máximo. De hecho, esta zona puede ser una zona para compras, como he dicho antes en el S&P 500, en el S&P 500. ¿Vale? De hecho aquí, este tipo de, por ejemplo, de historia es de lo más lindo, os lo voy a enseñar también. ¿Por qué? No estoy tomando el FIBO desde el más bajo, estoy tomando un impulso limpio. La línea, me da igual, estoy tomando esa línea, es que encaja perfecto, o sea, esto es un nivelazo. El 24.500, es un soporte muy fuerte en el Nikkei, que puede dar la continuación de la tendencia alcista, o puede dar el cambio. ¿Cómo lo opero yo esto? Como todavía está lejos, queda tiempo y demás, yo lo que normalmente hago es que pongo una alerta en la zona de arriba, en el 25.000. All right, entonces hago rueda, con la rueda del ratón, si la aprietas te saca la cruceta, el marcador, o arriba el cursor control F. Clic derecho en el precio que quieras, yo lo voy a poner en el 25.000, en operaciones, alerta. All right. ¿Estáis conmigo? Ah, sí, que se me olvidó mirarlo antes, Martín, perdona, porque es que en la anterior hemos empezado... El problema es que a veces, pues, cada uno habla de un tema y, bueno, pues no es fácil para mí seguir una línea, seguir con todos los comentarios, y me distraigo y al final no hemos visto el DAX. De todas formas, lo íbamos a ver ahora. Entonces, yo ya pongo una alarma en el 25.000 en el Nikkei, yo ya sé que cuando el precio llegue ahí, me va a avisar. Importante, el siguiente detalle, en alertas, que esto también es otro truquito que parece una tontería, pero está así por defecto en el MetaTrader, vais a JPEZ 225 y la alerta suele expirar... ¿Cuánto tiempo la dejan? 12, 19 y 20, ¿esto qué es? Bueno, aquí ponéis que no expire nunca, ¿vale? Quitáis la caducidad, sin más, había puesto una caducidad. Siempre pone una caducidad, no sé si pone un día por defecto. Ponéis ahí la... que no tenga ninguna caducidad. Y entonces yo ya tengo mi alarma, mi alerta, lo que va a hacer es que cuando el precio del japonés toque, del índice Nikkei 225, toque el 25.014, ahora está en 26.000, ¿no? Cuando toque el 25.000, me va a generar una alerta y me va a avisar. Podéis poner un sonido, voy a poner aquí, suelo siempre poner un minuto, un sonido que repita, hay diferentes sonidos y demás, y ya está, lo tengo en silencio y os va a avisar. ¿Vale? Podéis poner ese sonido, el que sea, y entonces te va a avisar. Y voy a venir a la plataforma, voy a analizar qué está pasando, se puede poner también que te envíe un correo, me parece, ¿vale? etc. Entonces, yo ya voy a estar atento al Nikkei, no voy a entrar directamente aquí, porque no es tan fácil, no es buena idea tampoco ahora, es un nivel muy importante y puede pasar aquí de todo. Puede haber un pinchazo en el 618, luego lo recupera, puede pasar infinidad de cosas prácticamente, ¿no? Puede que ni siquiera llegue a tocar, puede pasar tantas cosas aquí en esta zona, porque es un máximo anterior, puede que el precio baje y se quede aquí bastante tiempo. Entonces, yo voy a estar muy atento, no quiero poner, es más seguro poner una alarma que poner órdenes directamente, ¿ok? Japonés, muy fuerte el Nikkei, voy a seguir, en un momento bastante, bastante fuerte el índice japonés, incluso hasta esta parte de aquí del 24, ¿eh? Hasta que no rompa el 24, también hay mucho soporte ahí. Seguimos, Hong Kong 50, el Sangen, ¿vale? Esto pone HK225, ¿vale? Es el índice de Hong Kong, que es el índice, digamos, Hong Kong tiene su propio índice también, que está muy descorrelacionado, ¿vale? En realidad el índice, el nombre original del índice es el Han Seng, ¿vale? El símbolo me parece que es HSI, el símbolo oficial. Entonces, ahora, podemos encontrar que el índice de Hong Kong, ¿qué le pasa? Decirme algo sobre este índice. ¿Qué opináis? No me digáis alcista o bajista, es así, pero decirme qué cualidades tiene, ¿veis algo especial? ¿Es igual que los demás? ¿Diferente? ¿Cómo lo veis? Esto es en semanal. Hola, Freddy. Te lo voy a mandar por privado, ¿vale? Para que lo tengas súper claro. Te mando el enlace. El calendario se publica en el blog todos los lunes, en el blog de Tickmill, con los horarios de las sesiones, ahí las sesiones que se van a dar. ¿All right? Te lo voy a pasar, lo voy a dejar en el chat, pero te lo voy a mandar a ti también para que lo tengas. Para que no pierdas el, por si no ves el chat. Espero que te gusten las clases y que aprendas lo máximo posible. Mañana Café y Mercados 11.30, ¿ok? Paco dice sucio, estoy contigo. Volátil, Sandor, sí. ¿Qué más? Me gusta que aportéis, chicos, como siempre. Puedo exigiros más, puedo exigiros menos, pero aportar siempre que podáis lo máximo. Porque así es como aprendéis y les saquéis provecho. Os puedo exigir más todavía, mucho más. De momento aquí hay varias cosas que son muy importantes, bastante interesantes para mí, desde luego. Antes de decirlo, voy a esperar un poco porque a lo mejor hay alguien escribiéndolo. Bueno, aquí si os dais cuenta, hay como un hombro cabeza, hombro raruno, ¿no? Muy extraño. Muy sucio, muy feo. Sobre todo lo que tiene de importante es que es un índice que está muy descorrelacionado con el resto de índices. O sea, va un poquito a su bola. Esta parte de aquí sí, pero no se parece en nada, en nada, a otros índices. Mientras que la mayoría de índices, por ejemplo, bueno, tengo que decir que justo Reino Unido y Europa, o sea, y Alemania, no se han tomado igual la caída, debo decirlo. Pero tienen mucha más similitud. O España y Francia, por ejemplo, obviamente está más cerca. Italia, tienen todos mucha más similitud, pero es que el índice de Hong Kong, el Hang Seng, no tiene nada que ver. No tiene esos puntos tan claros. Sí, tiene la caída y demás de este año, un poquito, y esto sí se parece, pero venía totalmente ya con una tendencia bajista ya de antes. Ya estaba bajista de antes, mientras que el DAX y todos estos instrumentos aquí, si eliminamos lo del virus, esto estaba más o menos bien. Bueno, a ver, la verdad es que estos años anteriores, esto también es una cosa interesante que os digo que hagáis. Esto de aquí a la derecha, lo eliminas. Olvídate, no ha pasado nada, no ha existido lo del virus y la pandemia, ha sido todo un mal sueño. Cenaste algo que te sentó mal y tuviste una pesadilla, te sentó mal a las natillas. Y era todo, seguimos aquí, retrasamos. Estamos en diciembre de 2019 y todo sigue más o menos como iba alcista, ¿no? Altista, pero ya daba indicios de que la cosa estaba ya, ¿vale? Preparándose de antes. Velas locas. ¿Vale? De nada, Freddy, ya te lo he pasado, ¿eh? Bueno, estaba explicando una cosa, no habéis visto realmente tampoco, o no habéis dicho, está muy bien vuestros comentarios. Cristóbal dice, volviendo al Hong Kong dólar, rápidamente. Estaba en el DAX, esto es el Hong Kong dólar, la pregunta que os he dicho, porque os parece extraño. En esa trayectoria se ve que seguirá cayendo, de hecho se ve una tendencia un poco parecida a la tendencia de arriba. Esto te refieres quizás a esto, ¿no? Dice, es como que está listo para ingresar en venta. Sí, Franco, estoy de acuerdo con eso, la verdad que en ese aspecto sí que podríamos decir que está en la parte... Yo, mira, cuando opero rangos así, normalmente yo no opero esto, lo pongo visual, ¿eh? Esto, para que lo veáis. Pero a mí me gusta hacer así, la verdad, si lo fuera a operar, ¿eh? Yo siempre lo hago así, en el sentido de que voy a tener los soportes y resistencias igual, también en líneas de tendencia, no es una zona. O sea, no es un punto, son zonas. Son zonas. A mí me gusta poner dos zonas para poder marcar una zona de posible entrada. Igualmente, yo lo que quería decir es que mientras estemos en esta parte de arriba, pues obviamente va a favorecer ventas. Lo hago así también para que veáis este ejemplo que pongo. Y aquí en la parte de abajo, compras. Pero lo que está pasando aquí es que no hay ninguna de las tendencias tampoco que esté clara. No hay una tendencia bajista muy fuerte, ni hay una tendencia alcista muy fuerte, que es lo que no me habéis llegado tampoco a explicar. Bueno, Edgar sí lo ha dicho, está en un rango. Y Edgar es un poco dado ahí también lo que estaba yo explicando. Y es que esto, pues en fin, qué tendencia bajista es que bajas y casi te recupera todo, ¿no? Bajas y casi te recupera todo. Es decir, tiene unas subidas muy fuertes. No es una tendencia bajista de esta guisa, ¿no? No, 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 no. La cosa hace unos retrocesos muy importantes, muy fuertes. Lo que indica más equilibrio, más rango, ¿vale? Esto lo digo para que también intentéis ver que las tendencias no solo... Ah, es una tendencia bajista, sí. Pero es rápida, es lenta, es mediana, ¿vale? Acordaros de esto. All right. No voy a gastar demasiada profundidad en este Hong Kong. Simplemente que sería uno de los interesantes para venta. Pero como tiene luego los recortes alcistas también tan fuertes, va a ser para mí menos interesante este activo. Precisamente por esa falta de direccionalidad. Vamos ahora a Europa. Hemos visto Asia. Muy bien, chicos. Más o menos lo habéis visto. ¿Vale? Quería que vierais alguna cosa diferente. Esto es el Eurostox. Es como el índice... ...que comprende a Europa. No le voy a dar mucho tiempo porque prefiero mirarlas por separado. Y voy a empezar por el sur de Europa. Italia. Esto es Italia. Gráfico semanal. Si quitamos la historia del COVID... Si quitamos la historia del COVID, pues parece que estuviera como alcista. Fijaros que hizo la rotura falsa justo antes de caer. Madre mía. Es de WhatsApp. Fue, vamos. Este trade sí que tuvo que ser el que compró aquí. Y puso el stop aquí. Tuvo que ser... Vamos. Histórico. Esto es el índice italiano. No me digáis que, vamos, que no es de broma. O sea, es que este trade es de broma. A mí, vamos, me parece seguro. Hubo alguien que compró aquí y vendió aquí. ¿Vale? Poneros en su piel. Esto es Italia. A mí, la verdad, es que yo lo veo débil. Italia, en el tema fundamental, lleva incluso años en este rango, desde el 2009 sin salir de aquí. O sea, es un rango que lleva años aquí, Italia. No ve la luz. Está en un mercado muy en rango, muy lateral. Lo mismo que he hecho antes. Para mí, lo que me va a gustar aquí será vender en esta zona y cobrar abajo. A muy largo plazo, estoy explicando, ¿vale? Simplemente, o sea, es lo que veo que hay. A no ser que rompa el 23.000 arriba, que lo veo complicadísimo. A muy largo plazo, Italia está abocada a estar en un rango su índice. Ahora, ahora en este momento, en diario, a corto plazo, pues parece que quiere ir arriba a testear. De hecho, estar atentos por si se da esa idea. Mientras el precio siga por encima del 21.470, yo voy a tener cuidado con vender y no va a ser mi primera. Opción, voy a preferir ir a favor de la tendencia. Si el precio llega a la zona del 23.340 y empieza a darme señales de que está cansado, de que rompe máximos antiguos y quiere repetir el comportamiento porque, hey, yo vendí ahí y gané dinerito. ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Vender ahí y hacer dinerito. Esto es el análisis técnico, familia. Eso es lo que hay. La gente no hace las cosas porque, mucha gente sí, pero la mayoría no. Porque me gusta Italia, porque sí también, ¿no? Hay un trasfondo, pero muchas veces es, yo gané dinero con este patrón y voy a repetir lo mismo. Y ya está. No complicarse. Entonces, seguir el precio, de momento está alcista, cuidado con roturas aquí, falsas, pueden ser muy buena idea para buscar ventas en Italia. Vamos a España. No creo ni que llegue hasta ahí, no lo sé. Veremos. Si rompe el 21.400 otra vez aquí hacia abajo y empieza a cambiar, sobre todo el 20, y empieza a cambiar la estructura y el nivel psicológico cae y empieza a haber un poco de miedo y la vacuna no llega hasta el 2022 o tiene efectos secundarios o bla, bla, bla. Pues, ni siquiera me puedo esperar y a lo mejor, o sea, no tengo por qué esperarme hasta el 23, quizás entre más abajo, si hay miedo y bajadas, ¿vale? España, qué decir, parecido a Italia, en un rango también de muchos años. Yo la verdad es que en noviembre del año pasado me preguntaron, dije que si va al 6.000, no me digáis cómo. En el Madrid Master Trading estábamos allí, no sé quién me preguntó, alguien para una revista y después de la ponencia que tuvimos, que también hablé de la posible caída y del juicio político a Trump y demás, el año pasado, al 6.000 y el tío se sorprendía. Ya estaba bajista España de antes, antes de la crisis, España ya estaba bajista y hemos vuelto a los niveles del 2008. ¿Vale? Entonces, España ni siquiera sale del 6.18 para arriba, por lo tanto, para mí sigue bajista. Hombre, ahora está en la estructura, que es el 7.000 y el 8.000. Es una zona interesante que me gusta para ventas. El 8. ¿Vale? Porque está muy bonito esto. Ya hizo ayer una rotura del máximo anterior y fue incapaz de cerrar por encima, por lo tanto, está haciendo un pinbar de un máximo histórico importante. Bueno, histórico, tampoco es tan histórico, pero bueno, fue este máximo de verano. Sí, bueno, fue histórico porque fue un poquito después de la... este fue el rebote del gato muerto. ¿Estáis conmigo, no? O voy muy rápido. Las personas nuevas que lleven menos tiempo y a lo mejor no entiendan mi manera de expresarme o de analizarse, les pido que tengan paciencia, que con el tiempo les aseguro que lo van a entender. ¿Vale? Que tengan paciencia, poco a poco. Entonces, este máximo del 8.000 en el IBEX... A mí me gusta para venta esto. ¿Estáis conmigo? Bien, bien, así me gusta, así me gusta. Ah, bueno, luego además, no solo eso, y no es que quiera... parece que estoy vendiendo como el trade, ¿no? Que lo estoy vendiendo. No quiero vender nada, pero de momento es una señal de venta. Rotura falsa del máximo anterior en diario, ¿eh? Y esto a mí también me gusta para vender, porque lleva una subida muy fuerte. A veces es lo contrario, a veces una subida fuerte me gusta para comprar, pero en este caso, en este caso, esta subida fuerte, creo que el precio está un poco... Puede estar cansado, puede haber gente que cobre beneficios, que se asuste al ver que esto no es capaz el precio de romper... Tienen ciertos motivos para pensar que esta subida, como dice Pablo, pues que pueda recortar un poquito, ¿no? Es totalmente normal, sano, saludable, sabemos que los precios no pueden ir parabólico o indefinido... Tiene todas las cualidades, es la estructura de la tendencia, ¿vale? Tiene todas las cualidades para decir, oye, pues este trade es que... Vale. Bien, gracias Brian, como el agua en una mañana de domingo soleada. Gracias Brian. Sí, hoy estoy concentrado, ¿vale? Estoy concentrado, Noé, porque estoy focus y quiero que os concentréis también conmigo. Os meto caña un poco, más velocidad, más concentración, cosas más complejas. Y a mí es que me encanta, o sea, tenéis que encontrar un disfrute en esto. Si no, yo encuentro disfrute. Bueno, lo que dice Pablo me gusta, la idea de este gap, entiendo que Pablo se refiere a este, que no lo había visto. Es que hay otro aquí abajo, hay varios aquí abajo, Pablo también, ¿eh? Y esto para mí puede llegar a contabilizar como un gap. Pablo comenta el gap de la zona del 8300. Muy bien, chicos, os estáis esforzando, os estáis sudando, las neuronas. Fernando dice, yo me quedé en lo de Jordan Belfort, pero bueno, sigamos. Vale, corramos un tupido velo. 8300 y 8000 niveles clave. Yo no quiero compras en el IBEX hasta que no me rompa. Hombre, el 8000 si lo supera, técnicamente cambiaría y ya estaría alcista. Pero, para estar más seguros, yo me esperaría al 8500, 8460. Vale, yo no me gusta mucho para compras el IBEX. Franco, profe, ¿puedo llegar al 8400? ¿Cuál es la regla número uno del trading? ¿La ley número uno del trading y de la vida? ¿Franco? Vamos al siguiente. Hemos hecho España, Italia, Francia. Gracias, chicos. A ver, el problema es que, claro, a veces nos paramos un poquito en las noticias. Luego tengo que correr un poco más en el análisis. Lo bueno es que tenéis el vídeo, está grabado, gratis, en la nube. No ocupa ni memoria en vuestro ordenador. Que no lo entendéis, lo veis a trozos, lo paras. ¿Qué ha dicho aquí? Rebobínalo, lo apuntas. Haces una foto de la pantalla o apuntas los niveles. O sea, lo podéis usar como... Mola estar en vivo porque es lo que gusta, ¿no? De una clase. Estamos en vivo y en directo. No hay ni trampa ni cartón. Pero también luego podéis utilizar la grabación, ¿vale? Gracias a todos, chicuelos. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Esa es la ley número uno del mercado y de la vida. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Incluido que el IBEX 35 llegue al 8.400 francos. Por lo tanto, ahí tenéis vuestra respuesta. Os lo hago escribir, os lo hago decir, os lo hago pensar para que lo interioricéis. Si lo digo yo, no os esforzáis. Bueno, lo ha dicho el máster, yo lo que sé. Decirlo, escribirlo, creerlo, pensarlo. Porque esa es la mejor creencia que vais a tener para ganar dinero en esto. Puede pasar cualquier cosa. En cualquier momento, le añado yo. ¿Vale? Máster, ¿qué te parece si cuando llegue a rellenar el gap anterior y puede empezar el retroceso, más que ahora están confinados, muchas veces en España, ta, 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 ta. No lo sé, Kenny, no me gusta, digamos, proyectar a futuro, sino lo que me hago es anticiparme. Si llega al 8.400 y hace un fallo y se da la vuelta, yo meto una venta. Luego ya, que sea lo que Dios quiera. Y Dios nos pille, confesaos. Y ya está. ¿Ok? Estupendo. Me alegro mucho. El Bitcoin cerca de máximo histórico, comenta Fernando. Está fuerte, hay interés, sobre todo parece de algunas instituciones que han adquirido Bitcoin y se han puesto largos y tal y cual. A mí cuando está algo parabólico, yo no lo voy a tocar. Es cierto que se está hablando muy poco en los medios de comunicación masivo y eso me mosquea, porque aquí nos lo vendían como si fuera la panacea. ¿Vale? Esto es el Bitcoin en mensual. Aquí nos lo vendían como si fuera la panacea. O sea, justo sacó Chicago los futuros aquí, o sea, una cosa descarada, ¿no? Y ahora no se está hablando de Bitcoin. Todo el mundo mirando para el otro lado. Nadie está mirando al Bitcoin. Entonces, eso es alcista en principio. Lo que pasa es que está muy parabólico. Imagino que habrá mucha gente que habrá aguantado, habrá entrado en retrocesos y habrá tenido un buen beneficio. Por cierto, el FIBO maestro de siempre, del mínimo al máximo histórico, siempre os hubiera dado buenas zonas. Probablemente el 7, porque esto estaba muy parabólico y tenía que sacar. ¿Vale? El 7, 6, 8 del nivel de FIBO. Está por aquí. Y también aquí. Os hubiera dado siempre buenas oportunidades. Siempre hay buenas oportunidades luego de entrar. O aquí el breakout. Pero no me quiero despistar, ¿vale? El breakout del 12.000. En un momento, cambia la estructura aquí. Y aquí hace el cambio del semanal, ¿vale? Bueno, pues un objetivo, el 19.000. El que tenga Bitcoins que disfrute, que goce, que se lo pase bien. Yo no voy a comprar ahora aquí. Estoy pagando un precio muy caro, ¿no? A mí como instrumento no me gusta mucho. Como idea para descorrelacionar del dólar y demás, y tener a lo mejor otro activo refugio, pues bueno, puede estar interesante. De nada, Kenny. Chicos, voy a seguir con Francia. 5.170. Mientras siga por encima de esa zona, voy a tener mucho cuidado con este índice en buscar ventas. Como digo, porque parece algo fuerte. Y tendré cuidado con él. Pero voy a tener la misma idea que el resto de índices. Cuidado con la posibilidad de que toque la zona de máximos. El gap que comentábamos aquí, que pasó el gap del origen de la caída, que pasó en muchos instrumentos, que pueda llegar el precio de tocar esa zona, para después empezar con las caídas. No lo sé. Yo no voy a buscar ventas, porque técnicamente está alcista. Y como siempre, fijaros de qué trampa viene. Viene de una trampa maravillosa. Vale, aquí. Trampita y para arriba, ¿no? Bueno, esto es el índice francés. La venta del DAX que comentabas antes, Martín, yo no sé. De momento yo estoy alcista en los índices. Esta es la zona de ventas. También hay que tener cuidado. Todo eso es zona de ventas fuertes. La tendencia de momento parece alcista. Ahora con las noticias se está testeando esta zona del 13, que es una zona también muy psicológica, resistencia. Y lo más probable es que la rompa. Yo creo, no lo sé. Tiene toda la pinta de que la va a romper al alza del DAX, esta zona. ¿Por qué? Porque está cansada. Lo ha tocado ya unas cuantas veces. Volvamos a la psicología. Hombro, cabeza, hombro. Que no sé, que no termina de cambiar la tendencia. Pues, buenas noticias, tal. Estoy alcista del DAX y voy a tener mucho cuidado en... De hecho, bueno, es verdad que va un poco cansado, pero que se esté aceptando aquí el precio mucho. Vamos a ver. Me gustaría que rompiera pronto al alza. Si tarda mucho, a lo mejor puede empezar una caída. Puede hacer un poquito de distribución, como hizo esta vez. Pero viene con mucha fuerza, ¿eh? Entonces yo tendría bastante cuidado y que el precio se acepte y haga esto, en principio es alcista. ¿Ok? Un breakout aquí hacia arriba puede ser una opción bastante interesante también, Del 13.200. No quiero asustarte, Martín. Controla el riesgo, como siempre, y ya está. Vamos a Reino Unido. Esto es el índice de Reino Unido. También bajo mucha presión. Casi como España, ahora mismo veo que está también muy débil. Reino Unido con unas medidas bastante fuertes. De momento estoy bajista hasta que el precio no rompa el 6.581. Hasta que el precio no rompa hacia arriba o hacia abajo esa zona, yo no voy a... Si, por ejemplo, hace una rotura alcista y repite un poco el comportamiento que estamos buscando en el IBEX, podría ser una venta, ¿no? Pero, ¿a qué te refieres con lo del gap? Master, ¿cómo estás? Sé lo que es un gap, pero no sé cómo entenderlo cuando indicas tener cuidado. Ponme un ejemplo, por fi, Cristian. Cuando digo que tener cuidado en general es no sobreconfiarse, no pensar que todos los trades van a ir perfectos, controlar el riesgo, cuidado con las volatilidades, tener cuidado en general. ¿Ya ves, Brian? Estás aquí en clase todos los días y yo creo que... Espero que estéis aprendiendo lo máximo posible. Yo lo hago con todo mi cariño para que no caiga en saco roto el esfuerzo y aprendáis lo máximo. Luego cada uno tiene que poner de su parte, obviamente, como siempre. ¿Vale? Bien. Entonces, ya lo celebraremos, Brian. Un año no es nada. Imagínate, yo llevo más de 10. Lo que llevas hasta ahora, por 10, por 9 más. Entonces, y se te va a pasar volando, no te preocupes, Brian. Así que lo que digo siempre, aprovechar el... Disfrutar el camino, ¿vale? Hay que disfrutar el camino. Tanto si llevas poco, mucho o nada, disfrutarlo. En este caso, Reino Unido, también me gusta esta idea de que pueda realizar una rotura falsa del 6.581 y simplemente, digamos, trucar un poco la historia y decir, bueno, vamos a ver, no trucar, pero esto puede ser un poquito las noticias de... porque son casi fake news. Porque vamos, que salga Pfizer diciendo bla, 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 sin ningún estudio científico. Sácame un documento de 20 páginas, que lo hayas probado en 100.000 personas. No sé, saca algo. Es casi como decir... Tengo una cosa que tiene muchas probabilidades de ser increíble. ¡Increíble! ¿Vale? Es que esos casi son fake news. O sea, son fake news. Tenemos un 90% de posibilidades de descubrir cómo hacer oro del aire. Pero bueno, ya os avisaremos. Mientras tanto, voy a vender todas las acciones de mi empresa. Una gran parte de las acciones de la empresa justo el día que hago el anuncio. Entonces, para mí, volviendo al tema, esto puede ser simplemente un pequeño impulso, ¿vale? Un tuit, un tuit. Un tuit de fake news. O sea, nada. Y el lunes luego otro tuit, ¿no? De otra empresa. Esto es un cachondeo. Para mí, ¿eh? Desde mi punto de vista. Entonces, puedo tomar esto como una broma, simplemente. O sea, no una broma. Es algo serio. Ha sido un rally fuerte y hay dinero y hay interés aquí. Pero, pero, esto quizás para mí no confirme el cambio de tendencia que yo ya estaba viendo en esta zona. Para mí la tendencia es bajista. Ha habido una anomalía en la tendencia bajista. Vamos a ver si esa anomalía continúa al alza. O simplemente seguirá su curso natural. Y eran simplemente las fake news, el tuit, etc. ¿Cómo lo voy a saber? Sencillo. Si esto te hace el 1, 2, 3 clásico, entonces yo ya sé que no es anomalía y que la tendencia ha cambiado. De momento, esto lo tomo como un retroceso. O sea, es que es un retroceso en la tendencia bajista. Es a lo que me refiero, ¿no? Un tuit de Trump, un tuit de Pfizer, un tuit de una empresa, un tuit de Elon Musk, un tuit de quien sea, Andrés, de quien sea. ¿Vale? Es que es un tuit de fake news, ¿no? Hoy me he levantado y tengo la gallina de los huevos. Tengo un 80% de posibilidades de haber encontrado la gallina de los huevos de oro. Pero la tengo en el laboratorio. Todavía no la he sacado. Ya os avisaré cuando la saque. Y todos los medios de comunicación poniéndolo en primera plana. ¿Esto qué es? Venga, hombre. Anda ya. Entonces, por eso para mí esto es un retroceso, me refiero. Esto no es para mí un cambio de tendencia. Vamos ahora a Estados Unidos para cerrar, porque además no me quiero alargar. Voy a hacer ya una hora y el tiempo vuela. En Estados Unidos la historia es diferente. Estados Unidos es el fuerte de la clase. Llevaba así bastante tiempo. Y en Estados Unidos es algo diferente. Es justamente lo contrario. Es justamente lo contrario. Sí, claro, tú puedes decir luego, no, el otro 20% resulta que me faltó el 20% y no he conseguido. Eso tiene pinta de ser todo fake news, Cristóbal. Dice, ¿usted qué piensa? No tiene mucho que ver con la clase, pero... Porque ahora, haciendo un impas, estoy dándome cuenta que el problema de las fake news es muy importante ahora. Todo el mundo está jugando a eso ahora. ¿Usted qué opina de la noticia que el virus no está afectando a los anglosajones? ¿Eso afecta de cierta forma en el mercado o solo es otra fake news? Para mí, yo creo que es otra tontería eso, Cristóbal. Es como la gripe. La gripe afecta a todo el mundo, ¿no? Es una enfermedad respiratoria, ¿no? Es un virus. Entonces, afecta al sistema coronario, ¿no? Se supone que es eso, por eso viene el nombre. Buenas, Freddy. Estoy cerrando ya, pero bueno. Estados Unidos. Para mí esto, voy a explicar esto y ahora os contesto. ¿Qué os he dicho antes de que en Reino Unido esto era como las fake news, ¿no? Las fake news de la cura, ¿no? ¡Pam! Pero la tendencia es bajista en realidad, no es más que un retroceso. En Estados Unidos, el virus es lo mismo, pero al revés. Vamos a ver, mira, lo voy a hacer que vais a alucinar. Lo voy a hacer bien. No. Os lo voy a tener que preparar. Os lo voy a tener que preparar. Os lo voy a hacer el próximo día, pero lo vais a entender, porque no me quiero alargar y me queda poco tiempo. Entonces, en el SP500, en la bolsa americana, esto, son las fake news, digamos, las fake news. Todo va bien ton popa, tal y cual. Y esto no es más que un gap, o sea, esto simplemente es una pequeña fake news. Oye, que hay un virus. ¡Uah, qué miedo! Nada, seguimos para arriba. No pasa nada. ¡Qué miedo! O sea, tú eliminas, tú copias esto y lo pegas aquí, tú quitas este trozo de aquí y esto es así. No hay en ningún momento un retroceso. Tú eliminas eso, pegas este trozo aquí, lo pones arriba y ya está. Sí, sí, dice Sandor, dice, mi mujer me decía, se morirán todos y seguirá subiendo la bolsa americana. O sea, sí, 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 sí. Buenas noches, buen día, Brian, que disfrutes de tu día. Aprovecha el máximo posible. O sea, tú eliminas esto, como si no existiera, os lo voy a preparar el próximo día y esto simplemente es, pues, un gráfico que hace así todo el rato. Todo el rato así. Desde aquí hasta aquí. Simplemente tú quitas eso de ahí, fake news. Esos son los fake news del SP500. Entonces, la bolsa americana es otro cantar. Ya venía de una tendencia alcista fuerte, aunque en los últimos años tenía menos, en 2018, 2019 han sido duros. Pero aquí la tendencia, si estos son los índices, que sí, por análisis técnico y análisis, pues, también fundamental, parece que le importa un bledo, que es el número uno en contagios, ¿no? Según dicen. Entonces, habrá que esperar a lo del presidente. Diciembre va a ser un mes muy importante. Para lo de las elecciones. Pero yo sí que estoy alcista en el SP500. Solo voy a buscar ventas, a no ser que rompa el 3400 a la baja. En el Nasdaq. Si no rompe el 11000 a la baja, voy a tener muchísimo cuidado en hacer ventas, aunque puede ser uno de los más interesantes, porque precisamente las tecnológicas son las más apalancadas y las que muchas de ellas no generan ninguna riqueza ni bien real. Algunas tienen buen cash flow, buenos ingresos y tal, pero hay muchas que no generan ninguna riqueza, vamos. Ni tienen ningún cash flow positivo. Entonces, las tecnológicas también pueden darse un buen batacazo, ¿vale? Es un poco como la burbuja de las dot com. Y luego el Dow Jones, que es uno de los que está más fuerte, aunque parezca que no está aguantando bien, muy bien arriba. Yo hasta que no tumbe el 29.000 o el 27, hasta que no tumbe el 29.000 hacia abajo, yo no voy a buscar ventas en Estados Unidos en ningún índice de momento. All right. Este año, la verdad es que es un año que, yo creo que la década del 2010 al 2020, podríamos, perdonadme la expresión, pero se podría ser como la era de la gilipollez, ¿no? O la década de la tontería, ¿no? Del tweet, del Instagram, de las tonterías estas de las redes sociales, que no tengo nada en contra de estas empresas, o de Insta, o de tweet, o tal, o Facebook, ¿vale? Está bien, tienen su utilidad. Conectan a la gente y tal. Pero me refiero a la tontería de las redes sociales, del buenismo, lo políticamente correcto. Ahora estamos pasando a la etapa de la censura. Esta es la era de la tontería. De la tontería, de la estupidez. Por bandera, además. Así que, bueno. Estoy al Cistaldau Jones. Vamos a ver qué pasa. De momento aquí yo no veo nada para ventas. Ya tenéis clara, más o menos, más claro o menos claro, pero espero haberos ayudado a la hora de tener una visión global de los índices globales. A la pregunta que me ha dicho Christian Master, me refiero a los GAP, que siempre los cierra, ta, ta, ta. ¿Ves que he cerrado el GAP? Entonces no sé qué tan relevante sea en el presente. Mira, yo los GAP los veo, Christian, olvídate de lo que te diga nadie. Incluso yo. Pero los GAP los veo como... Es una fuerza... Es una fuerza... Es algo que tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces tiene tanta fuerza que el mercado, pues tiene... Hay una diferencia entre el precio de cierre y apertura. Lo que yo te recomiendo es que, mire, si hay un GAP, si el GAP hay un GAP y continúa, o hay un GAP y continúa y se da la vuelta. Simplemente, si ves que hay un GAP y continúa, ya sabes que simplemente que es que hay mucha fuerza bajista y que son zonas donde ha habido mucha venta. No significa que los tenga que cerrar. No tiene nada que ver. Y siempre va a tener más importancia los GAP que suceden recientemente que los GAP que han sucedido hace años. Con esas reglas, sencillamente, yo creo que puedes tener un buen análisis de los GAP, o las brechas, también se llaman. Cuando el precio abre en un lugar diferente al que cerró el día anterior o la semana anterior. Poco a poco, Freddy, es mejor no operar que operar mucho o operar mal. Yo la semana la tengo prácticamente hecha, porque como ya tengo mis trades de venta de dólar, ya voy cerrando el objetivo y voy a operar... No estoy haciendo... Esta semana está siendo una semana como una gestión muy pasiva para mí. Dejarlo correr, ir entrando a la vez que se van ejecutando los trades y, bueno, como veis, pues solo mantengo trades en positivo, que es lo suyo. Y, bueno, pues poco a poco voy dejando correr, ¿no? No tengo por qué operar más o hacer más entradas o puedo dejar que el dinero trabaje para mí, estar liberado, concentrarme en vuestras clases, en varias cositas. Os estoy preparando los paquetes que os voy a mandar, de los regalitos del torneo, ciertas cositas que hago aquí con vosotros, ¿no? ¿Vale? Veo que no se ve bien eso. ¿La pantalla no se está viendo completa? Bueno, ¿sí o no? No me digáis que llevo un rato si la pantalla completa. No puede ser. Estoy viendo ahora el... ¿La veis bien, no? Vale, vale. Bueno, pues eso, chicos. Entonces, Cristian, espero que te haya... ¿La veis bien o no? No se ve. Quería enseñaros los beneficios, la verdad. Quería poneros un poco de motivación, pero... Es extraño porque está... Debería de estar correcto. ¡Ah! Ya sé lo que ha pasado, chicos. Esperad. Vaya, hombre. No me fastidies. No me fastidies. ¿Y yo qué quería? Que lleve un rato aquí... Y a lo mejor hay alguna cosa que se haya quedado fuera. No creo. No sé ahora si se verá bien. Log preview. Bueno. Más o menos se vio bien, ¿no? Da igual, sí, da igual. Vale, vale. No, sí, da igual. Se están enseñando los pips, simplemente. Que estoy dejando correr estos trades y que muchas veces entendáis la idea de dejar el dinero correr, ¿vale? Que eso es una idea también interesante. Dejar el dinero correr, que el dinero trabaje para ti, ¿vale? Que el dinero trabaje para ti, que no tengas que estar tú ahí... No pasa nada, Andrés. Podemos hacer otro otro día, tranquilo. ¿Vale? Bien, chicos y chicas. Bien, chicos y chicas. Y a todos. Y a todos. También a esas personas que nos ven en diferido. Y seguimos mañana con más contenido, pero no mejor. Porque es imposible. Aquí con la familia trader, Tito Charlie, un servidor. Y, por supuesto, Tickmill, el broker que hace posible estas sesiones. Hasta mañana, familia. Que tengáis un maravilloso martes. Buen trading y un abrazo a todos. Chao, chao.